Llegados a este punto, ya sabemos muchas cosas y una vez que ya tenemos más o menos claro todo lo anterior, lo que son los fundamentos del SEO y todo lo que hemos visto, sabemos las palabras claves y la intención de búsqueda nos toca la parte más complicada y en la que se basa el éxito de una estrategia SEO, que es hacer un buen estudio de palabras clave. Y hoy vamos a ver cómo hacer un estudio de palabras clave según el método KIR, un Keyword Intentional Research. Si estás preparado, ¡vamos al lío! Hola a todos, soy Lucía y el SEO acá Lucía Rico, embajadora de SiteGround y hoy vamos a ver el punto clave del posicionamiento web, que es hacer un buen estudio de palabras clave. Vamos a hacer el estudio de palabras clave según el método KIR, Keyword Intentional Research, que como te comentaba es un método exclusivo que he ideado para ponértelo fácil. Te recuerdo que este método va a servirnos de una plantilla que solo vas a recibir si te has suscrito al curso, la recibirás en tu correo electrónico junto con el PDF sobre cómo hacer un estudio de la competencia. Pero antes de meternos en faena, quiero explicarte el tema de la arquitectura web porque lo hemos mencionado en varias clases de este curso. Hemos empezado a hablar de la arquitectura tipo Silo, que es la más habitual y efectiva a la hora de abordar al SEO. Así que te voy a explicar cómo va. La arquitectura web, en este caso te voy a poner el ejemplo de un e-commerce, se basa en una estructura que tiene una serie de categorías y dentro de cada categoría no se podemos encontrar o bien las fichas de productos finales o bien subcategorías sobre las que cuelgan otros productos. Dentro de nuestro e-commerce también nos podemos encontrar un blog en el que podemos clasificar los artículos en base a categorías. Para trabajarlos bien debemos crear un post pilar de un tema relacionado con esa categoría y varios post satélites relacionados con ese tema que hemos tratado. De esta forma lo que podemos hacer es enlazar desde el post pilar hacia los satélites y de los satélites hacia los de arriba, hacia el pilar, creando así un clúster. Y ojo, estas categorías del blog no tienen por qué corresponderse con las categorías de producto del e-commerce y esto también es válido para las páginas de servicio. Que sabemos cómo se trabaja el tema de la arquitectura web y hemos entendido el concepto de clúster SEO, que es como vamos a hacer los estudios de palabras clave, vamos a meternos en Faena. En primer lugar debemos tener en cuenta que debemos abordar de manera diferente un estudio de palabras clave de una página que ya está en funcionamiento, que ya tiene el recorrido y por tanto un histórico de datos a otra de reciente creación. Si es de reciente creación nos tendremos que basar directamente en el estudio de la competencia, extraer todos esos datos, hacer una brainstorming. Si tenemos fuerza comercial pues nos vamos a servir de las personas que estén directamente tratando con los clientes para ver cuáles son las consultas que nos hacen con más frecuencia. En el caso de que tengamos datos de nuestras páginas, en el caso de que tengamos un histórico de esa página web sobre la que vamos a trabajar, nos vamos a servir también de esos datos. Lo primero que tenemos que hacer es una tormenta de ideas con esos términos que se nos ocurren porque sobre ellos vamos a trabajar. Así que nos vamos a ir a la plantilla que has recibido en tu correo electrónico, que es esta. Nos encontramos que está la pestaña 1, que es la de Kir, que esta es la última que tocaremos. Tenemos la de lluvia de ideas. Todo esto está en blanco porque aquí lo que vamos a encontrar, vamos a hacer, es pegar todo para luego buscarlo en una herramienta SEO el volumen de palabras clave. De primeras no nos interesa nada de volúmenes de palabras clave ni nada. Simplemente queremos hacer, encontrar el listado mayor posible relacionado con todos los términos que están asociados a lo que queremos buscar. En este caso lo que quiero hacer es un estudio de palabras clave sobre muebles de cocina. En muebles de cocina a mí se me ocurre, se me ocurre muebles de cocina y sinceramente poco imaginativa pero no se me ocurre nada más. Podría ser encimeras pero ya se nos sale del término muebles de cocina. Tendríamos que ver el tema de la subcategoría. Entonces aquí tengo una pestaña que se llama Keyword Finder y en Keyword Finder vamos a buscarla y le vamos a decir que queremos encontrar cosas como muebles de cocina en España. Vamos a poner Spain y en lenguaje castellano o español. Aquí le vamos a dar a find your keywords. Nos pide que nos logueemos. Bueno pues entonces aquí nos registramos y ponemos muebles de cocina en España en español y nos va a dar un montón de palabras y con la competencia. Pues aquí tenemos muebles de cocina que es la palabra clave raíz y a partir de aquí todo lo que nos aparece. Vemos que nos aparecen muchas. Si le vamos a estas son las palabras clave relacionadas, las que nos da el autocompletado de Google que son muy interesantes tenerlas en cuenta y las palabras. Las palabras no, las preguntas. Vale, las de cómo hacer no nos interesa. Aquí ya hemos visto también que hay algunas marcas. Por ejemplo se me ha hecho ver por aquí Leroy Merlin, Ikea, Animal Crossing... Bueno pues aquí empezamos a filtrar. Bueno pues con todo esto nos lo podemos exportar. Para exportarlo necesitamos la cuenta premium, lo seleccionamos todo, lo copiamos y lo pegamos. Y lo hacemos lo mismo con el autocompletado. Control-C y lo pegamos a continuación. Yo desde aquí lo que quiero hacer ahora que debe insertar una fila encima para una chorrada que me gusta a mí hacer, que es limpiarlo. Aquí le ponemos un filtro y aquí le vamos a filtrar por condición. El texto contiene Ikea. Pues éstas se van a tomar por saco. El texto contiene Brico y se van a tomar viento. El texto contiene Animal Crossing. Vamos a poner el cross. Sólo hay una. De esta forma lo que estamos haciendo es filtrar, es limpiar de aquellas que no se ajustan a nuestro negocio. Si nosotros... Mira, ésta tampoco me interesa. Leroy Merlin. Esto es clave. O sea, el limpiado del Keyword Research para mí es la parte más importante del Keyword Research. Alacena. Vamos a buscar Alacena. Lo debería buscar en incógnito, pero lo voy a buscar aquí por comodidad. Alacena. Bueno, pues Alacena... Lo voy a quitar porque no son el tipo de muebles de cocina. Mueble para microondas... Mira, Alacena al final lo vamos a quitar. Pero hemos quitado... Vamos a quitar... Este... La Alacena la tenemos. Aparador de cocina... Vale. Amazon. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Me voy a abrir aquí. Un listado con las marcas que me encuentro para después, cuando hagamos el Keyword Research, de verdad, ponerla... Hacer un copia-pega y tenerlo en lápido. Bueno, pues éstas serían las que nos encontramos con Keyword Finder. Hay otra herramienta que se llama Aversuggest, de Nail Patel. Es gratuita si nos registramos. No me interesa, Nail. Y nosotros le damos a acceder. Nos podemos loguear con Google. Personalmente, como para loguearte con Google te va a pedir datos de tu Search Console, Yo lo tengo con una cuenta que no está vinculada a ninguna web a Search Console. Soy así de perfil de canalla. Así que un segundo que me lo veo. Bueno, pues aquí nos dice que nos analicemos un sitio web, pero no es lo que queremos. Queremos una investigación de palabras clave. Aquí le metemos muebles de cocina de español de España. Y nos dice que tiene un gran volumen de búsqueda, etc, etc, etc. Esto ahora no nos interesa, lo de los volúmenes de búsqueda y demás. Y aquí nos sale todas las palabras clave. Y aquí nos sale directos de fábrica. Esta tendríamos que haber definido un poco mejor el tema del lenguaje, pero pongamos que nosotros no somos fábrica. Entonces, vamos a ver si desde aquí podemos filtrar. Vale, no encuentro ningún... Iba a decir cacharro, pero es un botón, ¿sabes? Así que lo que vamos a hacer va a ser exportarnos todas estas cacharrillas, estas palabras, exportar en CSV. Bueno, pues ahora lo que hacemos aquí es nos vamos a archivo, nos vamos a importar, nos vamos a subir, nos vamos a examinar y subimos nuestro archivo CSV. Aquí le vamos a dar que reemplaza la hoja actual y que lo detecte automáticamente. Nos importamos los datos y vamos a barrar la mayoría. Esta no me interesa a la basura y todo esto tampoco me interesa. ¿Y por qué no nos interesan los volúmenes de búsqueda, Lucía? Pues no nos interesan en esta fase por dos motivos. Uno, porque nos estamos haciendo una tormenta de ideas, ¿vale? Y en segundo lugar, porque no podemos mezclar churras con merinas. Eso quiere decir que solo vamos a utilizar una herramienta para medir el volumen de búsqueda. Porque las bases de datos de las diferentes herramientas SEO son diferentes. Ergo, si nosotros buscamos este listado con Ubersugest, luego para otro listado utilizamos las métricas de Sennrash, para otro utilizamos las métricas de Arrefs y para otro utilizamos las de Sennrash. Al final tenemos un batiburrillo que no nos dice nada porque cada herramienta tiene su bose de datos y nos puede arrojar resultados o volúmenes de búsqueda en este caso diferentes. Por tanto, no nos interesa eso. En esta primera fase de ideación lo que estamos haciendo es conseguir un listado lo más extenso posible para intentar encontrar todas las dudas y búsquedas y consultas que realiza un usuario. No nos interesa en esta fase el tema de los resultados, o sea, de los volúmenes de búsqueda. Dicho esto, nos ponemos aquí otro filtrito así, la más de guapo. Manías que tiene una. Esto lo podéis hacer luego todo al final de golpe. Yo soy de ahí poquito, de poquito a poquito. Hemos dicho que tenemos Leroy. Eliminar. Ikea. Amazon. Bricomart. Esta. Así que lo que voy a hacer, voy a poner esto a cámara rápida para que veáis más o menos cómo estoy haciendo, pero básicamente lo que voy a hacer es detectar marcas que están en este listado para a la hora de buscar el volumen de búsqueda de todo lo que encontremos, copiar y pegar e ir limpiando los filtros. Cuando encontremos una palabra como esta, que puede ser muebles de cocina, kit, que no nos queda claro si está respondiendo a una marca o no, porque hemos encontrado kit de brico de pot, kit de no sé cuántos, pues vamos a buscarla en Google a ver qué nos sale. Cocinas kit. Anda, mira, cocinas kit online, tienda online de muebles de cocina. Es una marca. Cocinas modulares. Módulos de cocina en kit. Ostras, esto es guay porque nos está dando otra idea de palabras clave que la podemos poner aquí. Módulos de cocina en kit. Porque son módulos, muebles modulares que nos ayudan a decorar y eso sí que nos interesa. Y aquí tenemos otra que también me gusta porque puede resultar que puede ser por un tipo de decoración o puede ser por una marca. Así que vamos a buscar en Google también los baugaos. Sí, en este caso es marca. Afuera. Segunda mano. No nos interesa. Lo vamos a poner en nuestro listado de palabras a excluir. Precios. Mola. Altos medidas. Los mejores muebles de cocina. Vamos a hacerlo también con Ubersuggest. Lo vamos a exportar en CSV y vamos a hacer lo mismo de antes, ¿vale? Y vamos a hacerlo con esto y de nuevo vamos a ir a Keyword Finder para hacer esta consulta. Aquí tenemos los mejores muebles de cocina de Ubersuggest. Eliminar. Y vamos a hacer lo mismo con Keyword Finder, ¿vale? Por los mejores no nos aparece nada. Vamos a buscar mejores muebles cocina. Tampoco nada. Vamos a ir a otra herramienta que es Keyword Sites. Esta herramienta lo que nos hace, nos saca todo lo que nos saca Google con el aunté completado, pues sería de cocina amarillos. De la a a la zeta. Y empieza a darle vueltas. Así que, importante. Vamos a hacer aquí Spain. Vamos a poner esto como filtro negativo porque no queremos que nos aparezcan este tipo de palabras, ¿vale? Y vamos a darle que nos arroje. Esto lo tenemos que dejar un ratito, ¿vale? Vamos a parar esto porque ya tenemos de sobra. ¿Veis? Baratos, bico de popo, tener obra, mar, vintage, a medida, antiguos, ta, ta... Aquí nos sale todo, 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 todo. Esto ya lo tenemos que filtrar, que es como decía la complejidad. Lo vamos a pegar justo debajo de aquí y vamos a limpiar. Lo primero vamos a darle a datos a ver si hay alguno que esté duplicado. Vale, bien. Lo que voy a hacer es lo mismo que antes. Le voy a dar a filtrar por condición. Le voy a dar el texto contiene y a partir de aquí voy a limpiar todas las marcas que detectemos. Acelero esto en cámara rápida. Bueno, pues lo que estoy viendo hay muchísimas de ubicación aquí. Así que para no dilatar mucho el vídeo voy a coger algunas del principio que tiene algunas ubicaciones simplemente para tenerlo como referencia. Una de las cosas, por cierto, de que no me gusta mucho de esta... Bueno, no me gusta mucho. Me gusta más bien poco de esta herramienta es que va a saco. Entonces nos puede ensuciar bastante el Keyword Research. Vamos a coger algunas de aquí simplemente como representativa. Vale, pues me he quedado con estas, con estas, con estas y con las de la lluvia de idea. Y aquí lo que vamos a hacer es pegarlo todo. Pues cogemos la lluvia de idea, lo pegamos aquí, nos cogemos el Keyword Finder, lo pegamos aquí debajo, nos cogemos el Ubersuggest, lo pegamos aquí debajo, nos cogemos los mejores, lo pegamos aquí debajo. Y ahora le vamos a dar a datos, borrado de datos, quitar duplicados, quitar. Se han encontrado 10 filas. Vale, vamos a hacer un repaso y con esto lo que vamos a hacerlo ya es meterlo en una de las herramientas que usemos con frecuencia para que nos dé ese volumen de búsqueda. Nosotros lo que vamos a hacer es meternos en, en este caso en Semrush y localizar el volumen de búsqueda. Ya estamos en Semrush, nos permite hacer una consulta de hasta 100 palabras clave a la vez. Entonces lo que vamos a coger son nuestras 44 palabras clave y lo vamos a meter aquí y le damos a buscar. Aquí vamos a darle a Manage Columnas y desde aquí lo que vamos a hacer es poner filtros avanzados. Por ejemplo, le vamos a dar que tenga más de 20 búsquedas. Dependiendo del nicho podéis poner más o... Con lo cual ya nuestras palabras clave se han reducido. Ahora le vamos a decir que tenga muebles de cocina, sería nuestra categoría principal. Con lo cual nosotros estamos buscando a partir de tres palabras en adelante. Perdón, a partir de cuatro palabras en adelante. Ahora cogemos nuestra lista de palabras que no nos interesan y le vamos a dar a Excluir. Y nos bajará bastante. Aquí fijaos porque también cambia mucho. Vamos a quitar, por ejemplo, PDF. Y nos vamos a fijar a la hora de Excluir en esta columna de aquí. Vamos a quitar Bisagra, Pintura, Madrid, Let's... Vamos a quitar Camping. Todo esto está aquí. Restaurante, Camping... Vamos a filtrar ahora de menor búsqueda a mayor. A ver qué nos encontramos. Accesorios, actualizar, adornos... Todo esto no nos interesa. Nosotros vendemos muebles de cocina. Adornos, agarraderas... Pachón, paraguay... Agarraderas. A diseñar. Bueno, yo voy a seguir y os pongo esto. Pero vamos, lo que estoy haciendo es viendo las palabras clave de una forma u otra. Ordenando de una forma u otra para detectar palabras que no me interesa. Y así dejar el listado de palabras clave lo más limpio posible. ¿Vale? Así que pongo todo esto en cámara rápida. Iba a decir lenta. Madre mía, que muerta pellizco. Bueno, pues nos hemos quedado con un Keyword... Bueno, un Keyword Research. Esto todavía no es el Keyword Research. Con un listado bastante limpio de muebles de cocina. Hemos quitado 134 palabras, que se dice pronto. Y nos la vamos a exportar. Hemos quedado de 4 en adelante. Vamos a ver ahora de todas formas las que nos quedan para 3. Pero esta, para empezar, nos vamos a exportar estas. Estas 257. Vamos a ponernos a ver si nos hemos quedado alguna relevante de los volúmenes de 20 que pusimos al principio a 50 que lo modifiqué para no hacerme mucho lío. A mí me gusta hacerlo muchas veces así por fase porque si no es horroroso. Bueno, pues altura está dentro. Los acabados... Nada, no nos perdemos nada. Nada. Esto no nos interesa a nosotros, según el ideal de empresa, el ejemplo de empresa que estamos trabajando. Dicho esto, a partir de 50 en adelante. Y ahora voy a quitar todo esto porque nos hemos quedado con 200 y pico, 250, ¿no? Vamos a quitarlas de 680. O sea, está bastante bien. Ahora lo que vamos a hacer es, aquí, lo vamos a poner de 3... Dudo que haya, pero vamos a poner de 2 a 3 porque hemos analizado... Vale, mira, me las voy... Voy a buscarlas en Google. Que se supone aquí que es informativa cuando en realidad nos aparece Shopping, Producto... Esto entiendo que también es una categoría. En fin. Y esta también va a ser transaccional. Seguro, vamos. O sea, es que no... Home, Packs. Es decir, categoría de producto o ficha. ¿Ves? Packs, modos de cocina. Qué bonita la cocina esta. En fin. Y esto, interesante. Interesante. Vale, vale. Bueno, pues nada. Mueble de cocinas lo voy a incluir después a mano porque quiero que te figure la categoría principal, ¿vale? Vale. Prosigamos. Ahora, tenemos esto, lo tenemos todo, ¿no? Le vamos a hacer... Aquí, por ejemplo, vamos a importar el documento que nos hemos exportado de SEMRAS. Le vamos a dar a reemplazar hoja de esta hoja de cálculo. Pero de esta hoja todavía puede ser que me cargue todo lo que he hecho en la hora y dos minutos que llevamos aquí. Efectivamente. Así sucedieron las cosas. Pues después de haberme cargado la hoja de la plantilla que he hecho y que me costó mucho trabajo hacer, he logrado restaurarla. Así que, prosigamos. Ahora lo que voy a hacer es abrir el Excel que me he descargado de SEMRAS y lo vamos a copiar y a pegar sin borrar nada en esta hoja, ¿vale? Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es copiar todo esto y lo vamos a pegar aquí, por si acá. Y con las mismas, lo vamos a ir aquí a la ventanita... Mmm... Nos vamos a ir aquí a la ventanita. Here. Espera, vamos a hacer las cosas bien porque si no nos lo vamos a cargar de nuevo. Vamos a coger todo esto. Chie, quieto león. Lo vamos a copiar. Lo vamos a ir a la plantillita aquí. Lo vamos a ir a la parte de Keyword. Vamos a ajustar la petaña para que quede cookie, el CPC, ese tipo de corsillas y esto que estaba de antes lo vamos a borrar. Bueno, pues esta es nuestra superpantilla maravillosa. Vamos a... Uy, así que os voy a explicar de esta plantilla super maravillosa alguna serie de cosas. Cuando termines de arrastrar todo esto que podría haber hecho con doble clip, pero es que yo soy muy de pueblo, mi niño. Vale, así que vamos a ver una serie de cositas de esta plantilla tan guay. La primera es que os he puesto cuatro tipas de categoría en función para que se intenta adaptar de manera general a todo aquello que podemos abordar. Es decir, desde un e-corner a una página de servicios o lo que sea. Obviamente es una plantilla general. Puede haber casos en los que nos ajuste. En este caso tenemos una categoría principal que sería, en este caso, la palabra clave que no hemos incluido, que es mueble de cocina. Vale, pues esta sería la categoría principal y la categoría, pues es, en este caso, mueble de cocina, que es la que estamos trabajando. Y esta es la que va a ser común a todo este... a todo este Keyword Reserve. Si nos encontrásemos por aquí colgada alguna que fuera de categoría muebles de baño, pues la pondríamos. Porque la idea es que este Excel nos sirva para todo el comer. Y digo nos sirva porque si es una web muy grande, con las limitaciones de FreeStreet no nos va a caber. Vale, entonces esta es la categoría para todo esto. Así que, dicho esto, esta me la voy a ocultar porque no me va a proporcionar de momento información hasta que no enriquezca este Keyword Reserve con otras categorías. Aquí, la idea de esto es que podamos ir clasificando nuestro Keyword Research. Esto lo he dejado por una cuestión de romanticismo, porque hay personas que les gusta poner el Keyword Difficulty y se fija en estas cosillas. A mí, personalmente, no es que me dé igual, pero prefiero fijarme en la hoja de resultados. El CPC también puede ser útil para ver si se está invirtiendo mucho, en fin, nos da información. Pero esto lo podemos poner en un... vamos, no es información relevante. Donde más nos interesa fijarnos es aquí, en la hoja de resultados y demás. Y aquí lo que tenemos que hacer ahora es la clasificación. ¿Altura de mueble de cocina es una categoría principal? No, ¿es una categoría tipo? No lo sabemos. Puede pertenecer al blog o puede pertenecer a ficha de producto. Nosotros nos vamos a la hoja de resultados. Dos, insisto, esto se busca en incógnito. Y aquí nos encontramos que hay anuncios, que hay imágenes, que hay otras preguntas de los usuarios. Y una vez pasados todos los bloques, nos encontramos aquí. ¿Qué medidas tienen los muebles de cocina? Esto es un artículo de blog, ¿verdad? Sí. ¿Altura de los muebles de cocina? Del blog. ¿Hogar, reformas, a qué altura, no sé cuánto? Pues entonces esto ya sabemos que debe ir al blog. ¿Auxiliar de cocina mueble? Esto a todas luces es una ficha, o sea, una página de categorías. Anuncios, muebles de cocina, mueble auxiliar de cocina, categoría de producto, categoría de producto. Muebles de cocina, categoría de producto. Entonces esto es un tipo de mueble de cocina. ¿Cajones interiores para muebles de cocina? A hoja de resultado. Vamos para allá. ¿Cajón de mueble de cocina? Pues esto es categoría de producto. Esto en este caso, cajones, categoría, imágenes, comprar, cajones, pues esto también sería un tipo. Cajones de mueble de cocina, cajones muebles de cocina y cajones interiores muebles de cocina, básicamente tiene que aparecer lo mismo, ¿verdad? Básicamente lo mismo. Entonces, tienen la misma intención de búsqueda, el volumen de búsqueda es similar. ¿Con cuál nos quedamos? Con el que tenga más capacidad de posicionamiento. Ah, pero es que te lo tienen igual. Bueno, pues entonces en ese caso, ah, pues vamos a quitar este, por ejemplo. ¿Por qué es lo mismo? Catálogo mueble de cocina, catálogos muebles de cocina, nos vamos a quedar con el que tiene menos keyword difficulty, que es catálogo. Catálogo muebles de cocina, nos vamos a quedar con el que tiene la frase y no habla como un indio. Colores. Vale, patrocinado orgánico. Catálogos muebles de cocina, aquí nos encontramos con todos los muebles de cocina y esta, ah, vale. Catálogos digitales, ¿vale? Vale, pues esto lo podríamos poner como un tipo, porque la categoría es un, podemos hacer una categoría que sea catálogo. Colores. 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 Ideas. Decoración. Decoración. Blog. Colores de muebles de cocina y esto es exactamente lo mismo, pues lo quitamos. Eliminar filas. Imágenes de muebles de cocina. Ideas, Pinterest. Con lo cual, esto nos está dando más que meter esta palabra clave dentro de la web. Intentaría abordarla desde esta perspectiva, desde un tablón de Pinterest. Así que, vamos a crear una clasificación que sea otros. Y entre paréntesis, social media, Pinterest. Social media, para tener en cuenta que puede deberse a temas, porque aparezca en la SER, pues eso. Tableros de Pinterest, si nos interese abordarlo desde ahí. Limpieza de muebles de cocina de madera. Pues, vídeo. La casa de electrodoméstico. Bueno, pues lo vamos a abordar. Vamos a poner aquí, YouTube. Social media. Y de todas formas, lo voy a meter dentro de... Es que no me queda claro. Lo vamos a poner dentro de blog. Liquidación. Mira, anuncios. Mil anuncios. En un blog. Mira, esta. Bueno, pues esto lo tenemos que hacer absolutamente con todo. ¿Vale? Así que, lo voy a dejar por aquí. Y los pongo en cámara super fast. Interesante. Mira, tenemos cocina... Muebles de cocina blanca. Es muy interesante, porque por un lado, tenemos... Nos encontramos en la hoja de resultados. La parte transaccional, porque... Es transaccional. Nos encontramos imagen y luego, en los primeros resultados orgánicos, nos encontramos con Leroy Merlin, que por un lado, aparece con esta keyword informacional. Cocina blanca es un básico de tal. Y aparece justo en segundo lugar, muebles de cocina blancos. Muy interesante. Esta es una palabra clave cuya intención es de investigación comercial, con lo cual, necesitaría ambos tipos de contenido. ¿Vale? Lo vamos a poner, en principio, en categoría tipo. Vale, llegados a este punto, que hay muchas que son híbridas, os voy a enseñar la otra parte de nuestra plantilla. Por un lado, hemos visto que tenemos una forma para segmentar las palabras clave en base a la intención de búsqueda. Y hemos pegado, os he dicho, vamos a pegarlo todo. ¿Por qué? Porque la que nos interesa es esta columna. Las características de la hoja de resultados. ¿Vale? ¿Y qué vamos a hacer con esto? Le vamos a hacer una cosa muy guay. Vamos a darle a datos. Le vamos a dar, separar datos, dividir texto en columnas. Y se nos va a dividir el texto en columnas. Vamos a ponerlo cookie. ¿Veis que se han hecho más anchas las más altas? ¿Las celdas? Pues es por lo siguiente. Porque en la parte final de este Excel, del método KIR, os he incluido una serie de fórmulas. Unas fórmulas. Vamos a ocultar esto. Si no me cargo todo el Excel, vamos a darlo más pequeño. Para que nos dé pistas. Nos diga, voy a borrar estas. Para que nos diga cosas tan importantes como es, como debemos abordar este contenido para trabajar estas palabras claves. Vale, pues bien. Tenemos esta, vamos a ir a la segunda. Altura de mueble de cocina. Hemos dicho que es una palabra clave que debemos trabajar en el blog. Porque principalmente nos aparecen informacionales. Aquí nos dice que en su hoja de resultados aparecen reseñas, aparecen imágenes, aparece imagen pack, es decir, el bloque con muchas imágenes. Aparecen vídeos, aparece otra pregunta de los usuarios y consultas relacionadas. No obstante, vamos a comprobarlo. Altura de mueble de cocina. Reviews. Nos aparece reviews dentro de los anuncios. Vale. Imagen. Pues nos aparecen imágenes. El pack de imágenes. Nos aparece el pack de imágenes. Vídeos. Pues en este caso no nos aparecen, pero nos aparece otra pregunta de los usuarios que estaban por aquí arriba, aquí. Y nos aparece, nos aparece búsquedas relacionadas. Y aquí nos dice, en la parte naranjita, nos dice cómo debemos trabajar esta página. Una landing con esquema review. Las imágenes y imágenes pack, nos tenemos contenido con imágenes. Pues contenido con imágenes. Contenido con imágenes, obviamente. En YouTube, porque según esta hoja de resultados, según nos dice Serra, aparece vídeos. Pues vamos a ver, por ejemplo, cajones para muebles de cocina. A ver qué nos dice que encuentra Semrush. Site links. Sí. Reviews. Imágenes. Más imágenes. El imagen pack. Video carrusel. No, no sé. Video carrusel. Y related searches. También. Entonces, para trabajar esta palabra clave, debemos analizar la arquitectura web, esquemas, keywords y SEO of page de esos resultados. Debemos meternos aquí y ver cuáles es y qué tienen. Pues la arquitectura web es una categoría, categoría tipo, que es como la hemos metido nosotros. Vamos a ver el marcado de datos estructurado. Lo vamos a ver con, lo voy a poner en grande. Vamos a ir al validador de marcado de datos estructurado de esquema, esquema.org. Vamos a coger esta URL, vamos a dar a validate, vamos a dar aquí y vamos a ejecutar una prueba. Y nos va a decir, además esto es una categoría de búsqueda interna, fijaos en el parámetro. No se ha detectado ningún elemento, con lo cual esta es de las páginas automáticas que nos saca Amazon. Vamos a este y esquema.org. Y tendrá categoría de producto, probablemente. Producto, efectivamente, con 24 ítems que son cada uno de los productos porque es una categoría, una subcategoría. Landing con esquema review, en este caso no lo tiene, pero ¿por qué nos aparece esto que lo tenemos que trabajar aquí? Porque según SEMRAS, en esta consulta aparecen reseñas. Contenido con imágenes, porque nos aparecen tanto imágenes como el carrusel de imágenes. Vídeos en YouTube, porque nos aparece el bloque de vídeo. Y como es una consulta híbrida, mirar la conveniencia de realizar un post informativo con esta consulta. Porque según SEMRAS, vamos a ponerlo en grande, nos aparecen consultas relacionadas, con lo cual puede ser interesante abordarlas. Bueno, pues por ejemplo, si cogemos muebles de cocina con isla, nos sale que tiene, vamos a ponerlo en pequeño, para ver las dos cosas bien. Pues esta consulta nos dice, según SEMRAS, nos dice que aparece sitelinks, que aparece en reseñas, o sea, sitios en orgánico. Aquí está el primero, que aparecen reseñas, bueno, es en la publicidad aparecen, que aparecen imágenes, nos aparecen, que aparecen local imágenes, que aparecen vídeos, aparecen vídeos, efectivamente. Aparecen otras búsquedas relacionadas, de momento no nos aparece, y que aparece shopping. Publicidad desde luego aparece, ¿vale? No, de hecho nos aparecía arriba, ay mira, otra búsqueda relacionada, la he visto aquí, isla cocina barata, aquí están las búsquedas relacionadas. Y luego arriba nos aparece el shopping. Entonces, ¿cómo deberíamos trabajar esta publicidad? ¿Cómo deberíamos trabajar esta palabra clave? Pues analizar la arquitectura, web, esquema y gateworks, off page, o sea, set of page, de estos resultados orgánicos, en este caso el de Dreameril. Deberíamos poner el esquema review dentro de nuestra landing page. Necesitamos crear contenido con imágenes, para tener más opciones de salir aquí. Necesitamos crear vídeos en YouTube, porque hay un bloque de vídeos. También es interesante enriquecer la semántica, vamos a ponerlo aquí, que no vemos, enriquecer la semántica de los textos con estos términos. Mirad, si nos conviene, nos interesa por estrategia de negocio el trabajar estos términos. Isla de cocinas baratas, porque a lo mejor barata no es una palabra que queramos trabajar. Cocinas modernas con isla central y desayunador, a lo mejor nosotros no vendemos cocinas modernas. Pues sí, Ikea, si no somos Ikea, no nos interesa trabajar esa palabra clave. Entonces, miramos la conveniencia, si esto nos interesa meterlo dentro de nuestro contenido, invertir en Shopping Ads, porque es lo primero que nos sale, y landing de venta más PPC. Pero de todas formas, si volvemos aquí, nos aparecen que es una landing de venta con PPC. De landing de venta con PPC. Y todo lo que sé aquí, es porque o bien no tenemos dados de Sennrash, o bien no tenemos esa casuística de lo que aparece recogida dentro de esta tabla. Pero en la tabla podemos encontrar un montón de, vamos, la mayoría, si no todos, la mayoría de los bloques que reconoce Sennrash. Si no usas Sennrash, pues tendrás que actualizar la, el Excel, la fórmula con los datos que te arroje tu herramienta. Pues esto sería categoría tipo, pero es una consulta híbrida, ¿vale? Entonces, con esto ya nos hacemos una imagen bastante real y segmentada de lo que tenemos que ir haciendo con nuestra página web. Como decíamos, voy a poner aquí numericos, empezamos con una lluvia de ideas, encontramos palabras clave con Keyword Finder, con más herramientas, buscamos en Ubersuggest, buscamos los mejores, lo unificamos todo, lo metemos con la herramienta de turno, y desde aquí lo pasamos aquí. Aquí lo que tenemos que hacer es, tenemos dos vías o nos tomamos tiempo, que es lo recomendable también, que no sea excluyente una cosa de la otra. Vamos montando en función de si es una ficha de producto, un blog, categoría, un tipo de categoría o subcategoría o la categoría principal. Separamos las características de las SERPs que nos da SEMRAS en dividir datos en columna, que vamos a datos, dividir texto en columna, y con esto se nos rellenará completamente nuestro plan de contenido que debemos trabajar a la hora de abordar una Keyword. La clave de hacer el Keyword Research es la limpieza que hagamos del mismo, es decir, hay que invertir tiempo en filtrar todo lo posible, quitarlo todo lo que sea y quedarnos con las mínimas duplicadas y demás. Como esto era un ejemplo, pues he dejado muchas locales, como Asturias, o sea, era algo como bastante indefinido, simplemente para ver el procedimiento. ¿Proceso laborioso? Pues sí, no te voy a engañar, es un proceso laborioso, pero que es imprescindible a la hora de desarrollar una estrategia SEO con éxito. El SEO técnico, como hemos visto, va a ser cada vez más importante, porque aparecen muchos bloques de resultados diferentes en la hoja de resultados, pero sin palabras no tenemos posicionamiento, al final es la forma en la que nos comunicamos. Así que, hasta aquí hemos llegado. ¡Hasta aquí hemos llegado! Espero que te haya resultado útil, que te haya gustado, que hayas sacado muchas cosas interesantes y sobre todo que hayas aprendido a hacer un Keyword Research. Es importante la parte del Keyword Intentional Research, con esta parte automática que tenemos dentro de nuestro Excel, que nos dice de manera sencilla y sin pringar, qué tipo de contenido debemos abordar en cada una de nuestras palabras clave. Así que, espero que te haya resultado útil, que nos vemos en la clase siguiente. ¡Chao!